El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la alternativa. Hola a todos, yo soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes que ocurrieron este viernes 10 de diciembre del año 2021. Comenzamos con noticias que tienen que ver con las disidencias de las FARC porque Blue Radio conoció que el gobierno colombiano está verificando si alias Iván Márquez, jefe de la segunda Marquetalia, viajó a Cuba tras las muertes de alias El Paisa y alias Romaña. El gobierno ha dado a conocer que tiene información de inteligencia sobre las muertes de ambos disidentes por separado en ataques ocurridos en Venezuela por confrontaciones y disputas internas. Hay que recordar que desde el año 2019 no hay relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela y por ende ninguna cooperación en seguridad o inteligencia. En noticias económicas, sectores empresariales y de construcción de Antioquia celebraron el acuerdo entre EPM y la aseguradora MAFRE. Dicen que es una de las decisiones que más claridad le da al proyecto. Eso sí, están pendientes de la extensión de los contratos con constructores para tener tranquilidad total. Entretanto, ya comienzan los cambios empresariales como consecuencia del acuerdo. Por otro lado, el contralor Felipe Córdoba respondió al precandidato Sergio Fajardo que lo tildó de contralor de bolsillo. Le dijo que su despacho habla con resultados técnicos rigurosos y que lo único que le importa es recuperar la plática de los colombianos, esto entre comillas, por lo cual no puede cuestionarlo por hacer su trabajo. Sea Pepito, Perencejo, Menganito, todos a nosotros nos interesa es que se recupere la plática que es de los colombianos. Y vuelvo y le repito, para eso me eligieron a mí, no me pueden criticar por cumplir mi labor y por hacer mi trabajo. Es como si a ustedes los critiquen por cubrir la noticia. En otras noticias, 21 militares y un civil, entre los que se encuentra el general en retiro Paulino Coronado, reconocieron su responsabilidad por 120 falsos positivos cometidos en el Catatumbo y otros 127 casos que ocurrieron en la costa Caribe. El oficial de más alto rango en reconocer su responsabilidad fue el brigadier general Paulino Coronado Gámez, quien se desempeñó como comandante de la Brigada 30 en Norte de Santander ante este hecho histórico, María Uvilerma Zanabria, madre de Jaime Estiva en Valencia, un joven que fue llevado de Soacha a Ocaña en Norte de Santander y que fue ejecutado por el ejército para presentarlo como una baja en combate, aseguró que esto es muy importante, pero que debe abrir la puerta para que quienes no han aceptado aún su responsabilidad lo hagan. Dice que esto demuestra que ellas no están locas. Porque ya no nos quedamos como locas, porque muchas veces el mundo ni le cree a uno. Ahora ya tenemos más bases y para que el mundo sepa de que esto es verdad, de que no estábamos locas, de que no estábamos mintiendo, de que no estábamos degradando. Ellos se degradaron solitos. En otras noticias judiciales, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario al capitán de la policía Manuel Cubillos Rodríguez, investigado disciplinariamente por su presunta responsabilidad en la muerte del joven Dilan Cruz durante las manifestaciones ocurridas el pasado 23 de noviembre del año 2019. Para la Procuraduría, el oficial aparentemente habría incurrido en una falta disciplinaria con culpa grave al accionar su arma de dotación, una escopeta calibre de 12 milímetros, con lo que desconoció lo dispuesto en la reglamentación establecida para la utilización de armas no letales. Hablemos ahora de política, porque la noche de este viernes, Noticias Caracol realizó el último debate del ciclo que ha desarrollado esta semana con las tres coaliciones hoy conformadas de cara a las elecciones del año 2022. El turno fue para la coalición Equipo Colombia, también conocida como Coalición de la Experiencia. Los ausentes fueron Alejandro Char y Dilian Francisca Toro. Durante el debate se vieron algunas diferencias, la más relevante tal vez alrededor de la relación que hizo David Barguil, candidato del Partido Conservador entre líderes de izquierda como Gustavo Petro e Iván Cepeda y alias Romaña y El Paisa, disidentes de las Farc. Barguil defendió su argumento. Uno siente que hay unas cercanías y existen unas cercanías. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Santrich. ¿Cómo lo defendieron? ¿Cómo lo defendieron? Pero con todo el vigor. Otro de los asistentes, que fue el exalcalde Enrique Peñalosa, uno de los más fuertes contradictores de Gustavo Petro, dijo que una cosa es cuestionar a Petro por su forma de gobernar y otra muy distinta por haber sido parte de una guerrilla. A mí me parece que Petro fue un mal gobernante en Bogotá, un mal alcalde. Me parece que han hecho un mal gobierno, por ejemplo, los alcaldes de Cali o de Medellín en este momento. Pero eso de ninguna manera, de ninguna manera implica vincularlos con los grupos armados ilegales. El otro candidato, Federico Gutiérrez, que acaba de entregar un millón cuatrocientas cincuenta mil firmas a la registraduría, negó por su parte ser el gallo tapado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Eso es una etiqueta que han querido poner, pero mira, te voy a decir lo siguiente. Primero, soy el gallo, es de la gente. Y eso lo tiene claro la gente. Ayer radiqué mi candidatura, las firmas con un millón cuatrocientas cincuenta mil firmas de gente que en las calles de toda Colombia nos firmó porque nos dio su confianza. En otras noticias políticas, luego de una extensa reunión que sostuvo en los últimos días con un grupo cercano y con miembros del Partido Centro Democrático, la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, decidió no aspirar de nuevo al Congreso de la República en las elecciones del año 2022. En diálogo con Blu Radio, la propia presidenta confirmó su decisión y aseguró que por el momento no se va a pronunciar sobre ella, que habría tomado ante el reciente escándalo que generó el presunto plagio de su tesis de grado en el año 2016 y por lo cual está siendo investigada por la Comisión de Ética. Ahora se espera que se lance o para la alcaldía de la ciudad de Villavicencio o para la gobernación del Meta. Escuchemos a la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias. Les quiero desear a todos los que van a estar este fin de semana en proceso de inscripción de sus candidaturas. Muchos éxitos, que tengan una exitosa campaña y siempre basada en el respeto entre nosotros, que independientemente de las ideologías y los partidos, somos seres humanos y merecemos cada uno de nosotros respetos. Muchos éxitos a todos ustedes. Vamos ahora con información de servicio, con un servicio social, porque desde este jueves en la tarde está desaparecido el joven Juan Pablo Meneses, quien padece una enfermedad mental y quien necesita medicación diaria. Él desapareció en el centro comercial Parque La Colina, en el norte de Bogotá, y su familia lo busca muy angustiada y dicen que sin sus medicamentos podría incluso intentar atentar contra su vida. Escuchemos al padre de este joven. Salió hasta el centro comercial Parque Colina y no llevó el celular, cosa que ya fue raro en que siempre carga el celular. Y por un lado, con el acompañante, le dijo que iba a entrar al baño y salió por la otra puerta del baño. Según las cámaras del centro comercial, salió por la puerta del oriente y ahí ya no tenemos noticias. Las imágenes de Juan Pablo Meneses las pueden encontrar en nuestras redes sociales y en la página www.blueradio.com Hablemos ahora del COVID-19. El Ministerio de Salud confirmó 1,687 nuevos casos de coronavirus en el país, con lo que la cifra llega a 5,089,695 en total. Asimismo, se notificó que la cifra de muertos en Colombia llegó a 129,011 tras el fallecimiento de 42 personas más en las últimas 24 horas. Y en información internacional, millones de fanáticos del cantante Vicente Fernández están a la expectativa tras su reingreso a cuidados intensivos. Al parecer, la salud del cantante desmejoró en los últimos días y su estado sería grave. Fue Vicente Fernández Jr., el hijo del cantante, quien se encargó de confirmar la noticia. Está grave, está delicado. Los doctores van a decir lo que tienen que decir. Muchas gracias a todos. Según medios mexicanos, en las últimas horas, al centro hospitalario donde permanece el artista desde hace poco más de cuatro meses, ingresó Alejandra Fernández, su hija menor, acompañada de un equipo jurídico compuesto, al parecer, por tres abogados y un notario, quienes estuvieron durante una hora en el lugar, pero pues se desconoce el motivo de su breve visita. Y terminamos con información deportiva, porque a través de un comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol anunció un partido amistoso de la selección masculina de mayores contra Honduras. El encuentro se dará en Fort Lauderdale en los Estados Unidos el próximo 16 de enero del año 2022. Según la Federación Colombiana de Fútbol, este partido servirá como preparación para los Juegos de las Clasificatorias al Mundial Qatar 2022. Hasta acá esta actualización noticiosa. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.blueradio.com. Escucha este y todos los programas de Blu Radio cuando quieras y sin interrupción en los podcasts de www.blueradio.com. Blu Radio, la alternativa.